Este asesinato es un crimen cometido contra todos nosotros, no sólo contra esta Cámara, sino contra todos los ciudadanos vascos que libre y soberanamente habían depositado su confianza en Gregorio Ordóñez. El Parlamento Vasco acusa el golpe recibido. No puede ser de otra manera cuando hoy en esta Cámara hay un escaño vacío porque a quien legítimamente lo ocupaba le han arrebatado violentamente la vida, la vida. Su ausencia a todos nos conmueve y entristece.